Vendedores integrantes de la Feria de Regreso a Clases, ubicada en la calle Miguel Hidalgo, a un costado del Parque General Antonio de León, en el primer cuadro de la ciudad, prefirieron guardar silencio al ser cuestionados sobre las versiones que indican que, tras no encontrar lugar en la feria que se encuentra instalada en el llano, decidieron apostarse cerca del Zócalo. Con total discreción y hermetismo, los comerciantes señalaron no ser los dueños de los puestos y ser solo encargados y trabajadores. De igual forma, afirmaron que ellos solo fueron invitados a vender en la calle Hidalgo, por lo que descartan cualquier relación o exclusión de la feria organizada por la Profeco y el gobierno estatal. Al igual que la ubicada en el llano, esta feria integrada por alrededor de 20 puestos, ofrece al público productos diversos y, en menor medida, útiles escolares. También hay espacios en donde se venden mochilas y material didáctico para niveles de educación preescolar y primaria. La afluencia de la gente es poca, sin embargo, esta feria se mantendrá en la calle de Miguel Hidalgo hasta el próximo 26 de agosto, fecha en la que los comerciantes concluirán con la venta de sus productos. Cabe señalar que, a diferencia de la que se encuentra en el llano, la Feria del Zócalo no cuenta con la participación de la Profeco ni del gobierno del estado.